Música Hola Que tal amigos estamos en un nuevo video Aquí en Adobe Y hoy vamos a hablar enteramente De todo lo que debes de saber Del huevo mítico La mascota oficial estrella El Fénix Que se va a venir en este huevo Adobe también nos ha estado hablando De que en el día de su cumpleaños Van a traer algo Que nos va a encantar Una hermosa sorpresa Pero será lo suficientemente buena Para ganarle a Brookhaven En el día de su cumpleaños Lo vamos a averiguar Pero antes de comenzar No se olviden de suscribirse al canal Darle like al video Y comenten con tus amigos Pero yo voy a traer Más videos Y primero vamos a comenzar Mostrándote mi usuario de Roblox Para que con solo seguirme Te puedas unir A jugar conmigo Siempre terminando mis videos Nos ponemos a jugar Este Adobe Naturalizaster Surreal Asesino Murder Mystery Brookhaven Entre muchos muchos juegos Que nos ponemos a jugar Contigo Te invito a que te unas A jugar Ahí conmigo Y nos tomemos unas buenas fotos También vamos a mencionar De que ya hay nuevas insignias Para los patrocinadores Del canal Si te quieres hacer Patrocinador del canal Aquí abajo en la descripción Está el link Para que te unas Y me apoyes a traer Más contenido Como este Pero bueno Primero vamos a comenzar A hablar Del cumpleaños de Adobe Ya es el cumpleaños De Adobe Este 14 de julio Se acerca El cumpleaños De Adobe El cumpleaños número 4 Para ser precisos Y en este tweet Nos están diciendo De que van a traer Algo sorpresa Para nosotros Obviamente esto es Para generar hype Pero analicemos Esto a detalle Y también con los precedentes Que ya tenemos De años pasados En este tweet Podemos ver Que Adobe Efectivamente va a celebrar Su cumpleaños número 4 Aquí en Roblox Vaya 4 años Con Adobe Aquí Obviamente Todos estamos diciendo De que van a preparar Algo muy digno De este cumpleaños Pero que hicieron El año pasado El año pasado Aunque no lo creas Llegó el Kitsune Fue la mascota Que decidieron añadir Para su cumpleaños Y como ya sabrás Es una mascota De Robux Lo que se está diciendo Es de que van a planear Hacer lo mismo Para este cumpleaños Así es amigos Una mascota de Robux Es totalmente inminente O al menos unos descuentos De verano Porque que casualidad De que ahora si Quieran traer una actualización Y el día de su cumpleaños Ya se acerca Que casualidad Huele Huele a bote Por aquí Un bote de Robux Quizás que nos quieran sacar Puede ser que a lo mejor Esta vez no lleguen Una mascota de Robux Que ahora llegue Un vehículo de Robux En su cumpleaños Ya lo veremos En unos cuantos días Pero ahora vamos a hablar De algo que fue Tendencia Tanto Que unos pocos Suscriptores me estuvieron Diciendo Mr. Winnie Te diste cuenta De que Adobe Actualizó La tienda De juguetes Y casi nadie Se dio cuenta Resulta de que Aquí hay un pequeño Como parkour En las nubes Y pues Muy bonito y todo Pero Resulta de que Con la última actualización Añadieron unos cristales A la que Se ve que obviamente Va a ser un portal En el futuro Cuando esta actualización De la tienda De juguetes Salió aquí en el juego No había ningún Tipo de cristal Aquí en lo que Se ve que obviamente Va a ser una puerta No había nada Simplemente Algunos están diciendo De que se trata De mera decoración De que lo estamos Malinterpretando Pero que casualidad De que Antes no había cristales A continuación Te voy a mostrar un video Para que veas De que efectivamente Estos cristales No estaban Cuando salió Esta actualización Así es amigos Estos cristales Son nuevos Son de la actualización Más reciente Que acaban de meter aquí Que fue de la actualización Artística Que casualidad Algunos están diciendo De que efectivamente Se trata del portal A la nueva zona mítica Lo veo muy poco probable Pero pues aquí está Es algo que tú Tienes que saber Pero ahora vamos a hablar Enteramente Del huevo mítico Ahora si Vamos a mostrarles Y analizar A detalle El diseño Del fénix Porque Adobe Ha estado muy de buenas Porque ya se acerca Su cumpleaños Y también el mío Ha estado muy de buenas Y ya nos revelaron El diseño De la mascota estrella De su siguiente Gran huevo Aquí En el juego El fénix Vamos a analizar Esta mascota A detalle Aquí tenemos Aquí tenemos el video De unos cuantos segundos Del fénix volando Y podemos ver De que obviamente No es el diseño final Ahí nos lo especifica Muy bien Pero pues la verdad Es que se ve una mascota Muy muy hermosa Y que se apega mucho Al juguete Que anteriormente Ya teníamos aquí En Adobe La verdad es que se ve precioso Podemos ver Que mantiene exactamente El mismo color Pero lo que me llama Mucho la atención Es de que tiene unas alas Gigantescas Me atrevería a decir Que incluso Más grandes Que las del propio Shadow Obviamente el fénix Será la mascota Estrella Del huevo mítico Y la verdad es que se ve Muy 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 Bien trabajado O sea simplemente aquí Y eso que apenas Es el modelo No imagino Cuando ya la añadan Aquí en el juego El mapa de pruebas Se sigue y se sigue Actualizando Obviamente porque Están probando el fénix Aquí podemos ver De que Adobe Ya nos está dejando Más que claro De que va a ser La mascota estrella Del siguiente huevo Que van a meter Aquí en el juego Pero cuando se viene Cuantas mascotas Van a ser En este huevo mítico Lo vamos a hablar Más adelante Todo Todo su paso No se preocupen Lo vamos a hablar A detalle Pero bueno Obviamente el fénix Es la mascota A la que más Le están metiendo Trabajo y todo No es sorpresa De que esta sea La mascota estrella Del huevo mítico Incluso antes de que El huevo Ya estuviera ahí Como concepto Se decía De que esta tenía Que ser de ley La mascota estrella Y que casualidad Yo les dije Yo les dije Que iba a ser La mascota estrella Y mira Ahí está Ahí está El fénix Aquí en Adobe Yo estoy muy emocionado Por ver Si sus alas Son más grandes Que las del dragón De las sombras Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Adobe Yo estoy muy emocionado Cuéntame Que en los comentarios Si tú estás emocionado Con el fénix Pero ahora vamos a hablar De que Adobe También está planeando Más actualizaciones Podría ser De que en su cumpleaños Añadan Una nueva remodelación Es algo que se está Platicando también En Twitter De que no añadan Una remodelación A la cual ya no vamos a ir Como el castillo El supermercado O otras tiendas Si nosotros necesitamos Una remodelación A la cual Si vayamos Brookhaven se la pasa Metiendo cositas pequeñas Y se mantiene Fácilmente Siendo el juego Más popular De Roblox Ahora si vamos a hablar De cuantas mascotas Van a ser En el huevo mítico Cuando va a salir De la fecha de salida A simple vista Ya nos podemos dar Una idea De que no va a ser Este mes Ni tampoco el siguiente ¿Por qué? Porque apenas Están terminando El diseño Del fénix Con montones De actualizaciones Pendientes No es de esperarse De que Adobe Simplemente nos está Mostrando el diseño Del huevo Y de algunas mascotas Para que nos vayamos Haciendo hype De que este huevo Ya está en planeación Pero aún no tiene Fecha de salida ¿Cuántas mascotas Van a ser? Esto es un poco Más interesante Porque se está hablando De que no sean Ni 8 Ni 10 Ni 12 Sino 7 mascotas Como el huevo De safari ¿Por qué 7 mascotas? ¿Por qué tan poquitas Mascotas en este huevo? Porque son mascotas Muy extravagantes Con diseños preciosos Y muy Muy trabajados Simplemente podemos ver En el video Del fénix Que es una mascota Muy trabajada Y eso que apenas Es el modelo Aún no están Sus animaciones Y todo muy bien Completado Así de que No es de esperarse De que este probablemente Sea el huevo Con menor cantidad De mascotas Pero probablemente Con las más épicas Ya lo veremos Ya veremos Si son 7 mascotas Como están diciendo O si simplemente Nos están diciendo Eso para generar Un poco más De hype Ahora vamos a hablar De los descuentos Y también Y también una nueva modalidad Pero que probablemente A muchos No les va a gustar Se está platicando Cada vez más Que la opción De traer dos mascotas A la vez No sea algo gratis Que vaya a ser Un pase No es sorpresa De que Adobe Se quiera Sacar un poco De ganancia De esto De que todos Queremos traer Dos mascotas A la vez Aquí en Adobe En otros juegos Traer dos Armas Por ejemplo En Treasure Quest En Pet Simulator O en cualquier otro juego Traer dos Mascotas O así Te cuesta Robux No es sorpresa De que ahora Este al traer Tu Shadow Tu Conejo Fantasma Aquí de Mr. Buen Y todo Ahora sea un pase De Robux Traer dos mascotas A la vez Es algo que se ha estado Platicando Yo sé que a muchos De ustedes no les gusta Pero seamos honestos Es algo que cambiaría Adobe Para bien Y para mal Porque ahora vas a poder Crecer dos mascotas A la vez Y en cierta parte Eso no le beneficia A Adobe Porque ahora vas a estar Menos tiempo jugando Yo digo que van a añadir Una mascota de Robux Tal como le hicieron El año pasado El año pasado Fue el Kitsune Solamente espero Que no cometan El mismo error Que el año pasado Si no sabes Que pasó el año pasado Básicamente pagabas Por el Kitsune Y no te llegaba Hay muchas personas Que aún no les llega El Kitsune Luego de un año Luego de un año Hay muchas personas Que aún no les llega El Kitsune Obviamente Adobe Por eso está preparando Este evento de verano Muy bien Porque no quieren Que se manche Otra vez Con algo así Te imaginas Que salga Una mascota de Robux Y que otra vez Pase lo mismo Que el año pasado Obviamente eso es algo Que Adobe No quiere que pase Ni en sus peores sueños Así que vamos a hablar Ahora del Fénix Yo sé que el Fénix Será la mascota La mejor mascota del año Ya les puedo confirmar Que el Fénix Será la mejor mascota del año ¿Por qué? Miren nada más ese diseño Es hermoso Y eso que no es el diseño final Yo sinceramente Estoy muy emocionado Por el Fénix No me imagino Su versión neón O incluso su versión Mega neón Que tuviera fuego Y todo esto Estaría muy muy bueno O que cuando la cuestes Se haga un montoncito De cenizas Así que Eso estaría chistoso Estaría muy bueno Sería un efecto muy especial Y eso la haría Una mascota muy cara Yo sinceramente No quiero que añadan un bote Que va a costar 500 Robux Y que solamente te la vas a pasar Dando vueltas aquí En círculos En el mapa de Adobe Yo no quiero que añadan el bote Que cueste Robux Si cuesta Robux Añádenlo Les apuesto que se les va a vender Como pan caliente El primer día O incluso las primeras semanas Pero luego la gente Se va a olvidar del bote Porque seamos honestos Apenas si tenemos agua Aquí en Adobe Un bote sería Para añadir minijuegos Que colecciones Ostras aquí En una nueva expansión Del mapa Eso es lo que la gente quiere Que compres el bote Por ejemplo aquí en esta tienda O incluso también De la actualización De los trabajos Es posible algún día Que tengamos trabajos En Adobe Sinceramente Aquí les va Mi punto de vista Yo creo que algún día Si vamos a tener Trabajos en Adobe No es mera casualidad De que en otros juegos Si estén añadiendo Trabajos como En Adobe Por ejemplo El caso más famoso De la cafetería y todo Yo sinceramente creo Que algún día Los trabajos Si llegarán a Adobe Pero vamos a tener Que esperarnos Mucho tiempo más ¿Por qué? Porque estas actualizaciones De las cuales ya te estoy hablando Tuvimos que esperar demasiado Para tenerlas aquí En el juego El Fénix El peluche del Fénix Es del año 2018 De inicios del 2018 De inicios del 2018 Es el peluche de Fénix Ya te imaginas Cómo se siente la gente De ese año Viendo que después De tantos años Al fin la mascota Ya va a llegar al juego Imagínate con los trabajos Y luego más Y luego más Porque ellos mismos Se echaron la sal Porque New Fizzy Y Bettings Se echaron la sal Al decir De que este juego Sería famoso Por muchos y muchos años más De que ningún juego Los iba a llegar A vencer Obviamente ya sabemos Qué está pasando Hoy en día Adobe ya no se ha podido Recuperar Durante meses enteros De Brookhaven Brookhaven Con un equipo De 6 personas Contra un equipo De 100 Y que ellos tengan Mayor rating Mayor popularidad Y que Estén en su momento de oro Están en su momento de oro Y la verdad De que Adobe necesita hacer Algo muy especial Algo épico Algo Que nos haga volver A jugar Adobe Adobe en el día De su cumpleaños Harán algo épico Que nos haga volver A esta obra maestra Pero bueno amigos Quiero ver los comentarios ¿Tú qué opinas De esta futura Gran actualización Del Fénix Aquí en Adobe ¿Te gustó el diseño Del Fénix? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció Esta nueva mascota? Aquí te comparto Mis sueños de Rolex Para que con solo Seguirme Te puedas unir A jugar conmigo Terminando este video Vamos a estar jugando Adobe Y muchos juegos más Contigo Nos vamos a tomar Un buen de fotos Y obviamente espero Que la pases muy bien Conmigo Mi tienda de ropa De Roblox Es un éxito Entre todos mis fans Te invito A visitarla Y si también Me quieres donar Unos cuantos Robux Tenemos una camisa Para ello Muchas gracias Vamos a mandarle Un saludo especial A los patrocinadores Del canal Dani Oshan Debi Carolina Álvaro Pérez Carolina Roblox Celeber Roberto Kebleo Rodrigo09 Carolina Sefe Debi Caro Alfonso Batún Emiliano Ramírez Juan Pablo Humberto Flores Aniel y Cat Debi Yica La esposa De rey Paz Leu Uxerel Justin Tronet Yete Sonic.exe Blanky CRT Árbol más árbol Tu panami Jave Scrimper 123 Moonlight Reiski Juan Roblox Yete Aniel Sánchez Y por ultima Mundo De curiosos Que esperas a convertirte En miembro destacado De Mr. Bunny La membresía Del canal Ya está disponible Para unirte Solamente Ve al link Debajo En la descripción O a un lado Del botón De suscripción Aparecerá El botón De unirse Aquí podrás ver Mis membresías Disponibles Y elegir La que mayor Sea de tu agrado Que esperas a ser Miembro destacado De Mr. Bunny Te gustaría tener un saludo Aquí en mi próximo video Lo único que tienes que hacer Es comentar aquí abajo Hashtag Team Bunny Para tener tu saludo En el próximo video Vamos a mandarle Un saludo A Alejandro Velázquez Mini Crack Eli The Killer Juan Zete Isaac Roblox Sebastián Martínez Y por ultima Joel Legend No olvides activar La campana de notificaciones Para jamás perderte Videos así Los links De mis redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y Discord Están aquí abajo En la descripción Te espero por allá Suscríbete al canal Dale like Y compártelo Con tus amigos Soy Mr. Bunny Y nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!